Amado profeta, esto es tremendo, la hermana no es de aquí, viene desde Puerto Suárez La mamita tenía mal de chagas, tenía mareo, se caía Ahora ella dice en quechua, su hija le preguntó, está completamente sana para la gloria de Dios Venga por acá, ella me entiende No, quechua, usted es la, su hija, usted es la hija, ¿cuánto tiempo que estaba mal? Casi así dos años estaba mal ella ¿Dos años? ¿Y fue al médico? Sí, fue al médico, así cuando mareaba, se caía, ¿no? Decía, ya no hay así pavón, ni suero, nada, solo cuide nomás a su madre, decía mi hermana Yo vivo en Puerto Suárez ¿Y qué fue lo que pasó hoy? Ahorita dijo, cuando estaba en poder de Dios, cuando están gritando, yo le dije, voy a gritar madre Le dije, estoy mejor, ya no me duele, dijo, no vio su cabeza ¿Usted venía, ustedes vienen por primera vez? Sí, primera vez ¿Son cristianas o no? Son, primera vez Primera vez En este momento quiero que hagan una oración, ¿sí? Dolor de cabeza y dolor de espalda, no dormía bien Yo escuchaba así en tele, ¿no? Salía allí en TV cable Yo oraba, tocaba tele y así de por sí Me pasaba todo dolor, esa ninguna que después último traje a mi madre aquí y llegué ¿Ahora estás sana? Sí, estoy sana ¿Sana? Sana ¿Repitió la oración que hace rato hicimos? Todo Ahora, no se aparte del camino del Señor Porque usted le prometió y le dijo que le iba a seguir y le iba a servir Igualmente su mamá Le va a decir todo lo que yo le dije a usted cuando esté ahí abajo Que no se aparten del camino del Señor Sino que sigan, que permanezcan Porque Dios hizo un milagro grande en la vida de su mamá Que no se aparten porque le puede venir siete demonios peores Que no se aparten Que sigan firmes en el camino del Señor Que vayan a una iglesia, que se congreguen en Puerto Suárez ¿Tenemos? Sí, tenemos ¿Conoce allá la iglesia en Puerto Suárez? ¿Conoce? La iglesia a poder de Dios ¿Conoce ahí la iglesia? Entonces vayan ahí, congreguense ahí En el camino del Señor y estén firmes en la roca que es Cristo En este momento levante usted sus manos Eso es, levante sus manos Eso es Dígale que voy a orar por ella Dígale que voy a orar por ella Háblale en quecho Levanta tu mano, cerra tus ojitos Cerra tus ojitos Eso es Señor, te pido que ese problema no vuelva nunca más En tu nombre Gracias Jesús Ahora usted levante su mano Señor, que ese problema tampoco vuelva nunca más En el nombre de Jesús El último momento